Música La cuñago o cero le po' iban a subir A lina y sui a miri, eje, ya to' ve to' po', eje, ya to' ve to' po' Música La cuñago o cero le po' iban a subir A lina y sui a miri, eje, ya to' ve to' po' iban a subir Música Música Dilei, no lo voy a hacer Música 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 Música